Familias que salieron expulsadas de sus casas por las inundaciones del río Cauca en Ayapel regresaron a vigilar sus propiedades y estas se están deteriorando y amenazan ruinas. Así lo informaron familias de poblaciones rurales como Cincelejito en Ayapel y que decidieron abandonar el albergue provisional que habilitó la iglesia de ese municipio por más de tres meses, pero al regresar a sus casas el panorama es desolador. El agua aún rodea las casas porque la boca de Carregato no ha sido controlada luego de tres meses de intervención del Estado. Mientras la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo insiste en excusarse y reconocer retrasos de la obra, los campesinos perdieron cultivos, animales, ahora sus casas y nadie responde por ellos. Ante el abandono, los agricultores de la zona amenazaron con protesta y toma de vías nacionales para que el Estado vuelque sus ojos a esta amplia zona de la mojana totalmente arruinada.